El subsecretario de salud confirma que las pruebas realizadas al reo fallecido el pasado 20 de abril salieron positivas y pudo haber contagiado a más personas en el centro penitenciario de Ilama Santa Bárbara. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como nos corresponde por la parte de salud, vamos a hacer las intervenciones correspondientes, todo para ver que no vayamos a tener nosotros más casos positivos en esta cárcel. ¿No presentaba sintomatología este reo? No, mire, hay muchas personas de que vamos a cursar sin presentar sintomatologías, esperamos nosotros ser de ese tipo de pacientes, hay que ver de que casi la mayoría de hondureños vamos a contraer lo que es el COVID-19, el 80% van a cursar con un resfriado común, un 15% van a requerir lo que es ingreso en algún establecimiento hospitalario y un 5% van a requerir de cuidados intensivos. Bueno, no tenemos ahorita toda esa información, pero sí hemos estado en contacto con el jefe de la región en el cual sostuvo una reunión el día de ayer con los directores de los centros penales y el día de hoy ya ellos estarán haciendo esa intervención.